Yo también te doy mi amor Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Vayamos hasta las diez hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Vayamos hasta las diez hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Yo también te doy mi amor 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 Yo también te doy mi amor